Capítulo 11. ¡Oye, mamá burra! Bueno, y así concluimos esta clase del día de hoy ya. ¡Oh, va! La primera vez que termino una clase, ¿vale? ¡Oh, estoy mejorando, estoy avanzando! ¿Alguien tiene una pregunta? ¡Profe, yo, profe! ¡Oh, sí, ese milagro! ¡Habla pa' ver, tírala pa' ver! Profe, si Drácula se supone que bebe sangre pa' vivir más, pa' revitalizarse, ¿Entonces si una gota de semen tiene más vida? ¡Porque Drácula no chupa tubular! ¡Oh, da! ¡Ey! ¡Oye, qué pelota de puta, ey! ¡Ah! Oye, pregunta de la clase, que me va a hacer esa culo de pregunta. Yo que voy a saber si Drácula chupa tubular o qué. ¡Oh, da, ni ese huevo! ¿Alguna otra pregunta? ¡Profe, yo! ¡Habla, nanito maluco, habla, habla! ¡Profe, gente, ven acá, gente! ¿Hasta cuándo se anunciaba que ya se limpia el orto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, estos pelados qué, bebe, que pelón de puta! ¡Ey, pregunta de la clase, vale! ¡Pregunta de la clase! ¡Eche esa culo de pregunta qué, vale! ¡Bueno, ya, profe! ¡Oye, díganos, díganos aquí! ¿Por qué usted decidió ser profesor? ¡No, bueno, le voy a contar, ya! ¡Ah, eso, wey! ¡Ay, yo tenía como... ...como ocho años, bebe, que estaba como en cuarto, por ahí. Y, ¡ay, ese día! ¡Oye, culo, agua cero, marica culo! ¡Tormenta, tornado, aquí en Barranquilla, ya! ¡Marco Fidel! ¡Oye, yo sí me acuerdo de eso como si fuera ayer! ¡Oye, yo tenía ocho años, ya tenía culo de bigotera, ya! ¡Oye, parecía paredí ahí en el golero! ¡Oye, en ese entonces la seño salió con una frase, ¿y qué? ¡Anda, este salón! ¡Este salón huele a cagar! ¡Ay, que ese embarrotó los pies de mierda! ¡Revíste de los zapatos, que ese embarrotó de mierda! ¡Oye, la vieja salió con esa frase! ¡Mierda, ay, yo estaba llorando, ay, yo estaba llorando! ¡Y la vieja se me acercó! ¡Ay, Eurípide, tú por qué estás! ¡Mmm! ¡Ay, tú eres el que hueles a mierda! ¡Oye, me cagué, marido! ¡Oye, sí, oye, me cagué! ¡Oye, estaba embolsado con el mosquero atrás, marido! ¡Oye, me cagué ese día! ¡Oye, que el tornado, los truenos, va, me asusté! ¡Me cagué, marido! ¡Seño! ¡Y que, y que no, no, en ti! ¡Y me asusté! ¡Mmm, huele a esa mierda! ¡Pero, anda, huele a esa mierda! ¡Oye, seño me boleteó, marido! ¡Todos los pelados se echaron a reír de mí! ¡Ala, cagón, da, ay! ¡Ala, salón, que tal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deja, te voy a poner un tapón! ¡Ey, no, que, 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 que el hopaguayo! ¡Everda, me la pesaron a montada, madre! ¡No, ay, yo desde ese día dije, mamá! ¡Yo voy a ser profesor para enseñarle a los alumnos míos a que... ...a que sean aquí en la vida, ya! ¡Los voy a tratar con amor! ¡Por eso a monta no sirvió un culo! ¡Porque ustedes son unas pecuecas que nos pueden meter un botinazo a que no me haga caso! ¡Y esa es mi historia porque es muy profesor, ya! Bueno, gracias por la atención prestada, güey, una buena clase la de hoy Ha sido muriático, ha sido salicírico, ha sido un placer ¡Nos piriño, nos vamos más frías a la tienda de la snacky! ¡Ey, Eddy! ¡Uy, sana! ¡Se metió un fantasma, la parín! ¡Ey, Eddy! ¡Tú vas a zampar la mano, ya, vale! ¡Es que da el saboteo, cole! ¡Ay, ya que sí, mi hermanito pichón! ¡Ey, pichón, qué! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Se la voy a tirar plena porque yo no vengo aquí a tirar hipocresía ni pala! ¡Ya te la voy a tirar plena! ¡Me dijeron que tú rescatas plata! ¡Tengo un vale que me debe un millón! ¡Me debe un millón de pesos! ¡Recupérame por lo menos quinieta barrita y te quedas con el resto tú! ¡Ya! ¡Eso va! ¡Uy, vaya que sí! ¡A voy pa' eso! ¿A dónde es? ¡Empiojo! ¡No, no, no, no! ¡Eso está lejos, vale! ¡Ajá! ¡Eso está lejos, ¿y? ¿Quién es esta barrita? ¡No, no, ese hermano! ¡Yo sé que ese hermano lo va a pagar! ¡Todo no lo va a pagar! ¡Va a pagar la chichigua! ¡Oja, me manda, marica! ¡Si te recupero! ¡Si te recupero 300 barras me quedo con los demás! ¡Ya! ¡Oja, recupera lo que sea, hombre! ¡Eso va! ¿Dónde es la misión? ¡Ey, chico! ¡Era mujer era tuya, vale! ¿Qué? ¡Eche, ¿tienes hormiguillo en ese ojo o qué? No sé por qué el ojo no vino, ey, necesito un ayudante que va a mandar a ti. ¡Eche! ¡Pon carne malo, que tienes culo de carne, Bobicruz, ahí! ¡Eche, Eli, qué? ¡Ay, yo necesitaba platica ya! ¡Ay, hay plata! ¡Voy para esa! ¿A quién hay que cascar, dime? ¿A quién hay que cascar, hombre? Bueno, sí. ¿Qué es lo que es? ¿A quién hay que cascar? ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Métete en el personaje ya! ¡Y aquí está! ¡Ey! ¡Oye, Armando Esteban! ¡Armando Estebanquito! ¡Ey! ¡Armando Estebanquito! ¡Ey, ey, serio, serio! ¡Sí, a la voz de que él sea! ¡Ey, tú qué, vale! ¿Qué? ¡Estás congestionado, ok! ¡Tienes gripita! ¿Por qué no hablas bien? ¡Ey, mi llave, respete, vale! ¡Mi llave, respete! ¡Eche! ¡Que, que, que, que él sea! ¿Qué, que, qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué, qué, ustedes qué son? ¿Qué, los hombres de negro? ¿Los hombres de negro, qué? ¡Ey, mi llave, te estás mordiendo la lengua de hablar! ¡Habla bien! ¡Que no te entendemos, no te entendemos nada, papi! ¡Ey, ey! ¡Y ahora sé aquí! ¡Que lo voy a hacer por palazos! ¡Que se está mordiendo de mi condición! ¡Se está mordiendo de mi condición! ¡Ah, de tu condición, de tu condición! ¡Venimos a reclamar una plata! ¡Que ya hace rato le está mamando gallo al, al, al... ...al Gasparín, al Cabeza Bolivillar! ¡Al Rolón! ¡Al Resona! ¡Al Tobiguito! ¡Al Cabeza Rodilla! ¡Al Luna Hiena! ¡Al Malvavico! ¡Ah, me voy a reclamar, papi! ¡Pues digan la palabra ese que venga y me la cobre él! ¡Porque no lo va a pagar a ustedes! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver lo que sea, a ver lo que sea! ¡Ey, mi llave a la buena porque a la mala tú vas a encender muñecas aquí! ¡Búscalo el millón de pesos ya! ¡Búscalo ya! ¡Eh, cálmate, cálmate! ¡Eh, déjame, déjame tú a mí, cálmate! ¡Echa pa' allá, ¿a dónde? ¡Mi llave! Te estoy hablando de la seriedad, no te quiero encender muñecas. ¡Dame el millón de pesos! ¡Dame el millón de pesos! ¡Tira más de 500 barritos y ya! ¡Saltamos de esa deuda así, ya! ¡Ya le quiero! Vamos a pagar a ustedes, se van de aquí. ¡Se van de aquí! ¡Se van! ¿Viste tú? ¿Estás listo? ¡Ay, brujo! ¡Jaja! A là l' прос, da l',hat a la plata, ¡para la plata! Uy, ¿eh? Nerla... La plata, zaz, a la plata... Nah, nah, cię ja 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 la húpa de bol... ¡Yah! ¡Ay claro! Allow me jodí... Ay. Ay. ¿Y tú qué tienes y qué? Jajajaja. ¡Es si qué va, qué va. Qué va a cagarle...? Buuff. Yo que no tengo nada. ¡Ya vence! ¡Ya vence lo que tenga en lo hierarchy! ¡Ya vence lo que sea nervioso! ¡Suscríbete al canal! Bueno te recuperamos arguito, allá afuera estaba. Allá buscamos. No joda, no apago oye. Bueno, vamos a ver qué huele trajiste. Una moto o un carro, lo que sea. Yaja. Qué huele Ahí ha estado. ¡Ey! ¿Cómo me vas a traer un caballo para acá? ¿Cómo vas a Ingredienes assetos aquí? ¡Ey! Y te recuperamos algo y te vas a poner pesado. Ay, yo no sé, papi, véndelo. Véndelo. Véndelo y nos tira la liga de nosotros. Cule de camello, trae ese caballo para acá. Bueno, lo montamos en un bus de esto de... De la 30 derecha. Yo no sé ese carro por dónde salió. Y lo montamos ahí, marina. Y llegamos acá. Oja, cule de camello. Ey, Eddie, che. Me da de huensar con ese cule de caballo aquí. Oja, ¿qué vas a hacer con ese caballo, ey? Oja, cule de huensos, cule de cartada. Papi, véndelo, véndelo, Marketplay. Véndelo, Marketplay, OLX. Eso se vende rapidito y nos tira la liga, ya. Yo no sé, nosotros cumplimos. Le zampamos una muñequera a ese man y... Y nos trajimos del yocaba, ya. ¿Y qué? ¡Eddie! ¡Oja! Vaya que sí, oso. Cántala, que todo bien. Vaya que sí, dado. Que hay por ahí, tírala. Oja, aquí, bacá. No, estaba en el troce. Estaba llevando a... A Lady, que se estaba tirando puro a Alicia Machado, ya. Uy, zona. Y entonces... Oja, sí, vaya. Tiene un cambio de look ahí, ahí, en el pelo y tal. Entonces estaba en el troce y... Oja, estaba haciendo cules Federico García Lorca, ya. Oja, yo dejé mis gafas de solas allá en la mesita. Oja, me fui a comprar un patillazo. Oja, cuando volví. Oja, me hicieron cules de un cambiazo. Me colocaron cules de gafas malucas. Ajá. Claro, yo leí ahí zona, me cambiaron la gafas de aquí y tal. Y le pedí las cámaras. Era un coletico, llegó y se las llevó. Entonces fuimos allá y ya lo tenía en Canadá. Mierda, ¿qué? Se la pasaba de Robin Hood en Robin Hood. No jodas más, puro Roberto Hurtado. Oye, el policía que... Oja, tenía ratón de bodega que no hacías eso. ¿Qué te pasó? Mierda, puro ratón allá. Oja, sí, ojo, le zampó un patinazo. Pero eso no sirve nada, ¿por qué? A los tombos, le da una vueltecita. Y ya, partido liberal. Cada quien va a su casa. No va a barrar, que loco. Ey, viejo dado, va. Aprestame una lookita a modri ahí. Qué oso que era, mima. Ech, si yo tengo Ricardo Montaner, culo es el piso. Oja, culo es pantalón. Manillita, relojito. Ech, y entonces. Qué dado, que tú sabes, puro metemono. Y ahí, pues, pismo nivel 100, ya. Pero todo bien, todo bien, ya. Aprestame una lookita a modri, eso va. No va, viste tú. Oja, te hubiera proponido otra cosa. Propuesto. Aquí tiene para que me agarres todo esto. Qué dado, qué. Qué dado, serio, vale. No, mentira, mentira. Va, que allá, va. Va, yo mejor le hubiera adecido eso. ¡Dicho! Te parto ese R7. Che, que esa enana no pega. ¡El bicho! Che, que nada, me vamos a tomar una frita ya. En el barcito, vamos. Oh, por fin vas a mandar. Vamos, 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 pues. Permiso, mamaburra. ¿Cómo me dijo, compadre? Mamaburra. Permiso, mamaburra, costeño mamaburra. Ellos, cobre la suave. Ya, 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 de malo, de malo. Ya, tú crees que me estás insultando a mí diciéndome mamaburra. ¿Ah? ¿Tú la has visto la mondad a un burro? Es una mondad de respeto, una mondad de fundamento. ¿Ah? Por tanto, la chucha de la burra es profunda. Cuando yo se lo meto, no le hago nada. Pero ella a mí sí me hace mucho. Me suciona el tubo y me pone la mondad gruesa, grande y cabezona. Un tubo de respeto, de fundamento. Que las venas parecen caminitos de comején. Parecen una bichuela. Esa es la diferencia entre tú y yo, cachaco. Tú con pipí. Y yo acá. ¡Una mondad! Por ende, lo que yo le hago a la burra no es sofilia. Es un tratamiento estético para la mondad. Esa es la diferencia entre tú y yo. Y eso no lo vas a conseguir en ningún spa. ¿Oíste, cachaco polillón?